Esta sí que es la última porque ya no tengo más y es lo de los otros, ya lo hemos vivido. Bueno, la verdad, no sé, a mí se me ha pasado así pronto, ha sido muy placentero estar aquí, aunque sea un tópico, pero ha sido muy guay ver a tanta gente que venga a verme, que todavía siga pagando entrada para venir a los conciertos, para venir a los conciertos, muchas gracias. Y espero que tenga mucha suerte en la vida. Esta canción se llama Canciona y yo espero que la disfruten y que además disfruten el fin de semana, que es maravilloso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!